Miriam Fernández de Heredia, directora general de Ratings Soberanos y Sector Público Internacional de Standard & Poor's para Europa, Oriente Medio y África, ha participado en una charla-coloquio con los socios de Círculo de Empresarios. Miriam Fernández de Heredia sintetiza así su intervención. El referéndum que se ha celebrado en el Reino Unido ha dado como resultado los electores británicos han decidido la salida de este país de la Unión Europea. Como agencia de rating, Standard & Poor's analiza cuál es el impacto, rebajar la calificación desde la máxima nota, que es AAA, hasta AA, en dos escalones. Hemos mantenido la perspectiva negativa, ya que pensamos que a lo largo de los próximos meses o de los próximos dos años va a haber un periodo de incertidumbre muy importante que puede llegar a afectar de forma negativa, de nuevo, tanto el crecimiento económico como la estabilidad presupuestaria y financiera del Reino Unido. ¿Qué impacto puede tener la salida del Reino Unido de la Unión Europea sobre el rating de otros países, tanto de la zona euro como de la Unión Europea? Pues por ahora se abre de nuevo un periodo de incertidumbre en el cual analizaremos las consecuencias. En cuanto a impacto inmediato, no vemos impacto inmediato en los ratings. De hecho, no hemos tomado ninguna acción de rating sobre ninguno de los otros países de la Unión Europea como consecuencia de esta decisión del electorado británico. Tenemos este rating en abril de este año, confirmamos la calificación en BBB+, confirmamos la perspectiva estable y de nuevo, como resultado de estas elecciones, no hemos tomado ninguna acción de rating. Nosotros mantenemos el rating de España en BBB+, con perspectiva estable. Impacto ahora mismo inmediato del resultado de las elecciones del pasado domingo y de la salida al futuro del Reino Unido de la Unión Europea, pues no hay impacto inmediato en los ratings de España. En la presentación y posterior debate estuvo acompañada por el presidente del Círculo, Javier Vega de SEOANE. Fernández de Heredia explicó el funcionamiento de las agencias de calificación de riesgo, el proceso de la elaboración del rating y su importancia como herramienta para los inversores. Una experiencia un poquito más visual de cómo llegamos a las calificaciones. Y para que podáis entender también que como veis hay una metodología, que es una metodología pública, es una metodología replicable.